Bueno, ahora ya le toca a la Liga Ixchilín de Fútbol empezar a preparar los equipos. Bueno, ahora si bien la hora está en receso de la Liga, seguramente los chicos también estarán disfrutando ese receso y el Mundial. Pero bueno, sería bueno que la Liga trabaje fuerte y sobre todo en el estado físico de los chicos, porque esa va a ser la gran competencia que van a tener con las otras ligas. Lo que hace a toda la otra logística, bueno, nosotros ya tenemos reservados los lugares que nos correspondían. Estamos poniendo en condiciones las habitaciones y lugares que había abajo de la tribuna del estadio cubierto. El balneario municipal también está a disposición a esa fecha, así que bueno, vamos a medida que se acerque la fecha, seguramente vamos a ir viendo más movimientos sobre esto y vamos a estar viendo cómo practican los chicos, ¿no? ¿Se juega en el anfiteatro? En el anfiteatro se va a jugar también poniéndonos en condiciones de lo que la Liga Cordobesa nos solicita.